La tromba, ¿eh? Lo apretó a cerro, lo encerró contra su área. Ya ingresaron Bourdieu y Marcelo Paredes. Sí. Otro lugar yo más. Aquí está la jugada del penal. Vamos a observar. Gaussinho, primero se va de Valdés cuando se quiere ir de Caniza. Aunque Caniza diga con el dedo... No, no, no. Sí, fue penal. Y vamos a observar la reiteración. Muy bien lo de Gaussinho. Ahí pica Gaussinho y lo cruza. Es penal. No hay discusión. Gaussinho, primero con el abrazo de Mauro, después de Villalba. Y Guido Alvarenga apunta al medio. Y allí le pega. Cavarelli que se juega el palo izquierdo. Y es el 3 a 0 del partido. En ese momento mucha gente habrá pensado... Se acabó el clásico. Hay que anotar por cuánto nada más va a ganar cerro. Por cuánto goles de diferencia. Se perfilaba una goleada porque minutos después... Después vamos a hablar de... Acá está, el remate de Alvarenga. Cotencia al medio. Se jugó Cavarelli a la izquierda. La pelota se mete al medio. 3 a 0 apenas 5 minutos del segundo tiempo. Cerro ya marcaba la diferencia de contragolpe. En esos minutos Olimpia era arrollador. Lo encerró. Los pasos a pelotas son de cerro porque es cerro local. Sí, es cerro local. Por eso festejan los goles. Claro, no hacemos la salera. Ahí está, la hinchada de cerro enferbolizada. Fíjense en esto. Ya tenía Amarilla Valdés. Traba de atrás, mete la pierna, lo toca. Sí, señor. Es para la segunda Amarilla. Ahí dice Carlos Torres. A ver, a ver. Sí, señor. Looté. Looté. Looté.